Hoy es un vídeo un poco especial Lashie y yo venimos del veterinario de hacerle su revisión Y bueno, como veis, viene con una cosa enganchada en la pata Realmente su pata parece una escoba No, 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 un plumero Qué gracioso eres Fuera bromas, no os asustéis Lashie está bien, pero desde hace un tiempo vimos que necesitaba unos cuidados externos Para que su riñón siguiera funcionando genial Por eso es tan importante alimentar bien a vuestras mascotas Y como veis, yo le hago platos especiales que a Dasha le encantan En fin, como os iba diciendo Cuidar de vuestras mascotas hará que sus vidas sean más largas y más felices Por lo que podréis pasar muchos momentos geniales con ellas Como lo hago yo con Dasha Acabamos de preparar la comida con un trozo de pollo Un poco de arroz con caldo Y una lata de comida especial para el riñón de Dasha Lo mezclamos todo con un poco de agua y... Ya estáis viendo que a Dasha le encantan las comidas que le cocino Y encima son sanas para ella Mirad, ya ha terminado ¡Se lo ha comido todo! Voy a mirar si ha quedado un poquito más No sé a vosotros, pero a mí saber que estoy cuidando, jugando y disfrutando de Dasha al máximo Me hace estar feliz Y como veis a Dasha, también ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Gracias.